Exhumados, sí, después de 24 horas que pobladores y miembros del Comité de Seguridad de la Comunidad de Singuisape, Cedros, al norte de Francisco Morazán, encontraron cuatro tumbas candestinas, personal forense del Ministerio Público, exhumaron tres cuerpos. Efectivamente, como Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones, a través de sus técnicos especialistas en investigación, ya han finalizado de hacer la exhumación de las cuatro tumbas clandestinas encontradas en este sector de Agalteca. Estamos en condición de informar que en las dos primeras tumbas solo se encontraron indicios como ser vestimenta y cabello que pertenecían a las jovencitas desaparecidas el día jueves en horas de la noche. En la tercera fosa hemos encontrado dos de los cadáveres y en la cuarta fosa, que estaba algo retirada, hemos encontrado el tercer cadáver. Todos los indicios recolectados hasta el momento nos indican que se tratarían en gran porcentaje de las jovencitas que desaparecieron el día jueves en horas de la noche. Desde la noche del pasado jueves, tres jovencitas desaparecieron de la comunidad de Agalteca, Cedros. Precisamente, fue en las letras de la comunidad que fueron vistas por última vez y que ahí postearon el último estado en sus cuentas de WhatsApp. Aquí, una de sus amigas comparte su testimonio. A las 10 y 48 subió la niña que se llamaba Naomi Moncada, el último estado que estaba aquí. ¿Y qué pudo en el estado? ¿Que se estaban tomando fotos? Solo subió que salía aquí un video, que salían todas las tres juntas. ¿De platicando, departiendo? Sí, solo un video subió, la última vez a las 10 y 48. ¿Usted la tenía como amiga? ¿Hacían seguimiento? ¿O tenían comunicación vía mensaje usted? Con Marian fuimos compañera de escuela y sí lo llevamos súper bien, ella pasaba en la casa bastante tiempo. Ya con las otras dos, pues sí me llevé bastante, pero no mucho. Ya solo con Marian sí fuimos compañera y compartimos bastante. Las jovencitas desaparecidas son nativas de Agalteca Cedros, Mayran Estela Juárez de 17 años, Nayelin Noemí Flores Moncada de 16 años, Katie Yanely Bonilla Alvarado de 22 años. Sí, claro, sí, ya se sabe, desde el momento que anduvimos buscando se sabía que había un sospechoso. Y la verdad que pedimos a las autoridades policiales, a los mayores ahí, que los ayuden a aclarecer este hecho, que esto no se pueda quedar así, porque muchos crímenes se han quedado sin respuesta. Necesitamos que las autoridades puedan poner asuntos en estos casos, porque son personas jóvenes los que están padeciendo y necesitamos que ahí nos ayuden, nosotros como familiares, que se pueda aclarecer esto, porque así no perecen otros jóvenes. Un equipo interinstitucional fue conformado por las autoridades para la exhumación de los cuerpos. Dos cadáveres fueron encontrados juntos en una misma tumba clandestina, mientras que el otro cuerpo fue aterrado a unos 500 metros de las dos primeras. Los sediles de Cedros y Valladolid exigen justicia. Sí, ya pues hicimos todo el esfuerzo ahí, el empeño para poder exhumar a los cuerpos. Y ahora van a ser trasladados a Tegucigalpa para hacer el análisis forense y entregárselos a sus familiarias, según lo que determina el Ministerio Público. Realmente pues una noticia trágica, no antes vista, y en realidad pues se siente en la población el dolor, la preocupación sobre todo también de que este tipo de hechos se estén dando en nuestros territorios, territorios que han sido pacíficos, con bastantes valores, sobre todo con mucho trabajo de las iglesias, que uno como autoridad también agradece. Al filo de la tarde, los tres cuerpos fueron exhumados, mientras en las otras tumbas clandestinas encontraron prendas que se presumen pertenecen a las víctimas. Las autoridades investigan el triple exclimen. Los cuerpos fueron trasladados desde la comunidad de Agalteca Cedros hacia la morgue del Ministerio Público, donde serán autoxiados. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera, Alan Godoy, Brian Zahid Cruz, el acompañamiento logístico de Santos Iria Narváez y Lester Mónico Licona y la edición de Roberto Briseño, les informó Nelson Sorto.